Señores, les voy a mandar este video para decir, toman conciencia o se ponen más inteligentes o estudian un poquito más antes de regalar el cabrón trabajo. Es impresionante ver cómo hay tantos perros regalando el trabajo. Me parece la verdad, no sé, estúpido que una persona te baje un presupuesto al 50% de lo que uno hace porque simplemente se quieren ganar el negocio. Si supieran que lo que están haciendo es dañar el bendito negocio por andar de perros regalando su trabajo. Y lo digo porque me acaba de pasar. No lo sentimos, ya no lo podemos, no vamos a tomar su cotización porque conseguimos una más barata. Así. Señores, acuérdense una cosa. Como dice el señor Benicedeño, la coctelería es para el que puede. No para el que quiere. Y si una empresa está gastando más de 15 mil, 20 mil dólares para un evento, yo creo que usted debe cobrar lo que es y no regalar el trabajo. Si me dice que lo bajaste haciéndolo menor que yo, yo te entiendo, pero no que lo bajaste casi al 50 o al 50 por ciento. Señores, los costos no dan. La gasolina, el tiempo, el trabajo, etiquetado y un montón de vainas que hay que hacer. En serio. Me parece tan miserable que varios, no sé si son varios, son varios que se dedican a esta vaina. O son bartender de pandemia o son bartender viejo que quieren andar por ahí arrastrados regalando el trabajo. O son par de gente que no tienen la puta idea de lo que es el sentido del valor que tiene nuestro trabajo. Que es más fácil regalarlo. ¿Por qué? Porque me estoy muriendo de hambre. Man, tú te vas a seguir muriendo de hambre y los demás también nos vamos a morir de hambre por regalar cabrón trabajo. Porque ya eso es el precio pandemia. Eso fue al inicio. Ya tú no puedes seguir cobrando lo mismo. Hay que cobrar lo que es. No regalen el puta trabajo. Dios mío.